Para mantener el destino como uno de los más seguros de Quintana Roo y México y así garantizar a isleños y visitantes su protección física y la de sus bienes en todo momento, se entregaron seis patrullas al Departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Jaime Alberto Ungay, director de esta dependencia, comentó que con esto se reforzará el número de patrullas para hacer más eficiente el servicio a la ciudadanía. Son seis unidades que se van a recibir por parte de la Dirección de Seguridad Pública. Estas van a ser utilizadas para el servicio de la ciudadanía, obviamente, de aquí de la isla y de zona continental. Vamos a reforzar el número de patrullas que ya tenemos y obviamente ya tenemos un 100% cubierto de las unidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, implementar, eficientar el servicio de la policía para que la gente se sienta segura, sobre todo en este tipo de periodos que vienen las vacaciones. La gente se debe sentir confiada, segura de que vamos a estar trabajando al 100% por ella. Comentó que ya se destinaron cada una de las unidades. La mayoría será para la zona continental, por las dimensiones de los vehículos y las pequeñas se quedarán en la insula. Yo creo que la mayoría van a estar trabajando en zona continental por la dimensión. Tenemos vehículos por las propias naturalezas de la isla, son pequeños. Entonces, en este caso, dejaremos las unidades pequeñas y las grandes van a ir a zona continental. Puntualizó que durante los últimos años aumentó el número de elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal debido al programa de reclutamiento y selección de personal. Elementos previamente capacitados, entrenados y evaluados por el Centro Estatal de Control y Confianza para trabajar en beneficio de la ciudadanía isleña. Con imágenes de Joel Pol, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias por ver el video.